Muy buena gente, soy Barchi Estamos aquí en un nuevo video en una Duel A ver si haré con Jibo Nos toca con Jibo, nos toca contra Sukuyomi, vamos al lío Contra un Suku, vamos allá Vamos a empezar con un... Bancroft, yo creo Yo creo que sí Con este pick siempre ha sido muy bueno el Bancroft Esto es un poco arricado por eso, eh Hit Blink Quizá me estoy calentando, pero bueno, vamos allá Orkuna X contra Sukuyomi funciona muy muy bien, ya lo sabéis Pero bueno A ver, hemos hecho esto muy rápido, sinceramente Muy muy rápido Así que a ver que tardamos en hacer este Madre mía Nice Ok Vale, tenemos que ir con cuidado con su... Con el stun, ¿vale? ¿Quieres hacerse el blue? No, 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 no Not in my house Perfecto Vamos a ir a molestarle Me lo llevo yo Perfecto Y seguimos Para que no se da cuenta que me está chaseando Pero es muy arricado por su parte Voy a subir al 5 en breve He hecho un minion más y sube Yo tengo mana con el blue Y él no tiene mucho mana Pero no sé dónde coño lo saca, sinceramente Lo que pasa es que yo no tengo mana para matarlo aquí Una pena Si no lo mataba A ver si está bien Hemos conseguido hacer bastante bien El work Vale, 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 vale Ha muerto Oh, qué buena Aegis Joder, me he suicido Perfecto Muy buena Aegis Muy buena Aegis No había visto ni el activo que tenía Pero me he suicido en torre y ya está No le cuenta nada Hemos limpio la wave y estamos chilling Lo que pasa es que... Uff Tenía Aegis Tenía Aegis Y yo no tenía mana para retirar todas las skills Pero bueno Hemos salido ganando de esto Porque ahora nos llevaremos también el red Hemos limpio la wave de una ola, eh Por cierto De toda la ola Lo que él se ha llevado la asistencia Y va bien de level, eh A pesar de que le roba un buffo y todo No sé cómo coño va bien de level Realmente Tendría que sacarle yo un poquito más Incluso aunque haya muerto, ¿no? Yo creo que sí Pero bueno No sé por qué va tan bien Tengo que presionar antes de que se acabe el Soul Litter Una vez se acabe el Soul Litter Yo creo que será muy difícil, ¿no? Bueno, tendremos que hacer un anti-healing y ya está Su Guillaume es un pick muy pesado Vamos a hacer esto rápido Quiero sacar más farm A ver si podemos seguir sacando más farm aquí Incluso Vamos a hacer esto rápido No tengo maná para matarlo Es un asco Un rato seco de maná, tío Qué asco Estoy aquí Me lo llevo No le quiero dejar mi buffo, evidentemente Tío ha tenido miedo ahí, eh Un poco random Porque realmente él consigue maná con los básicos Entonces Realmente ha tenido miedo porque sí En principio estoy bien, ¿no? Yo creo que si tiro un 2 aquí me largo Sí, no tiene maná Estoy robando jungla Le estamos presionando bien Y aún así Aguanta muy bien el tío Aguanta demasiado bien Qué rabia Pero bueno, está bien Tengo que comprarme algo que me dé maná Damos un poquito de asco Sinceramente O sea, solo con el blue no aguanto nada Pero es que no aguanto nada al maná O sea, me estoy dando bastante asco Tengo un puto blue y Doy puta pena, tío O sea, mirar mi maná Tengo todo rato seco Toca book of top 100% Pero ¿por qué me da tan poco maná regen este blue, tío? No parece que me dé maná directamente, tío Tengo que ir book of top 100% Lo que pasa es que él ahora a lo mejor se compra ya un ítem defensivo Para que no lo mate Pero tampoco puedo hacerlo Así que ahí vamos Será el red Creo que uno está ahí No Podría haber jugado más agresivo ese play No lo ha dado al básico, tío Voy a hacer blink Que tira a Aegis ¡Que no lo tira! Joder, antes lo he hecho perfecto Creo que estaba esperando a la ola Pero yo no tenía la ola Estaba esperando blink Para que tirara a Aegis al 1 Al supuesto 1 Y luego, pues Matarlo con el 1 Real, ¿no? Pero Hostia, tío El mismo player hace la golplay En plan Previendo, en principio Lo que viene Lo que viene ahora Y de repente es como Ah, pues no Ah, pues no ¿Sabes? Ah, pues no No ha hecho lo mismo, ¿sabes? A tomar por culo Bueno Al menos Lo he matado igualmente, ¿no? Pero Joder Me ha dejado descolocado Sinceramente Me ha dejado bastante descolocado esto Me lo llevo otra vez La verdad es que le estoy robando todo el rato al blue Todo el rato hago el mismo play Y todo el rato sale bien Vamos a robar aquí un poquito más de farm Quiero acabar con el blaze play Pero también quiero hacerme el El bankroll mejorado, gente Me apetece hacerme el bankroll mejorado De momento no tiene defensa Yo voy a ir al blaze play Ahora pronto Porque con esos dos ítems, gente Esos dos ítems de stack Convierten en una bestia a Sukuyomi Bueno, a Sukuyomi Y a cualquier pick que pille estos dos ítems Sinceramente Así que Sobre todo por el absurdo sustain que le da Tal red a punto saliría Vamos tranquilamente No problema Está muerto Se ha flipado mucho Y heal para nosotros La verdad es que está tilteado yo creo Porque le estamos jodiendo todos los buffos No está consiguiendo nada Y está picado Pero la verdad es que estamos con Hebo Es uno de los mejores picks para duel O sea, tampoco Tiene mucho misterio Es Hebo Es Hebo No tiene más Ahora el tío comprará algo de defensa Por eso probablemente Nosotros tenemos que comprar ya anti-healing Porque él tiene mucho, mucho, mucho Sustain Realmente Así que Vamos a por eso Desde que mejoraron a Hebo el 3 Tío, de verdad El hecho de que se vea tan poco No lo entiendo para nada O sea, el 3 de Hebo Qué innecesario que era Que se pueda tirar en movimiento Qué innecesario, gente Que era Ese cambio, tío La leche Tremenda bestia el bicho este Tremenda bestia el bicho este, tío Es que es una locura, tío Es una locura Vamos a volver a robar el blue Harta ha comprado defensa ya al 2 ¿Cuánto le pegamos? Pues ya está Para atrás Ha fallado la ulti entera Ya volvemos a robar el buffo Vamos a pillarlo, por cierto Y ahora no quiero pegarle Porque es mejor que se cure Sin que esté en combate Así se cura menos Y el para nosotros Una más Esta vez no tenía Aegis Y ahora ya tengo El anti-healing ready, chavales Ya tengo el anti-healing ready Vamos frescos Vamos muy frescos Que Hebo es demasiado bestia, tío La verdad es que este bicho, tío Cuando toca jugarlo Pues se juega, pero La verdad es que Sí, igual de broken que siempre Está rotísimo punto ¿Sabes? Está rotísimo y punto Que es un Tsukuyomi Que es un pick con buena presión Realmente Y no tengo ni siquiera penetración Y le estaba reventando la cabeza O sea, tal cual A ver qué hace Ok Vámonos Ya me llega para el El Bancroft bien A ver Full pánico Esa ulti, gente Full pánico esa ulti Yo creo que pensaba que le ultiaba Pero no No lo ultiaba Los pinchos hacen mucho daño Por eso Y limpia muy bien el bicho este El Tsukuyomi Los pinchos duran demasiado rato Para duel Se nota muchísimo Que los pinchos son una molestia Muy grande, tío Pero muy grande la molestia Porque en una Conquest Pues bueno También son molestia, ¿no? Pero en la duel es terrible, tío Es terrible Mirad Lo que pega al tío, ¿eh? Estoy muerto Estoy muerto Ha tirado una buena ulti Lo que pega al Tsukuyomi, ¿eh? De verdad O sea, lo que pega es una puta burrada A ver, que aquí he grideado yo demasiado Sinceramente Cosas como son Pero lo que pega a Tsukuyomi Es que tengo defensa, ¿eh? Que tengo defensa, gente El tío tiene dos ítems de daño Y uno de defensa Yo tenía tres de daño Y sí que le gano, pero De aquella manera, ¿sabes? Vamos a hacer Polinomicon Para más Lifesteal Y para el golpe del Polinomiconazo Que siempre ayuda Y aquí pillamos una Aegis Para evitar ese ulti Que nos mate Básicamente Ahora voy a pillarme el Red Ya he pillado el Bancroft mejorado Que me hacía falta Para tener los escuditos Y baitear un poquito más Y aquí nos ha robado el Blue Pero tenemos que ir a por el Red El Blue da un poco igual A ver Vamos a robar su buff Es que mirad lo que pega, tío O sea, el caso es que pega Un montón con básicos Doscientos y pico de un básico Me pega Y es como Joder, macho O sea, es mucho eso de un básico Y solo huyendo para atrás Molesta un montón Tsukuyomi Porque es muy bueno Jugando para atrás también Te pega el pincho Te pega los O sea, te tira los pinchos Te pega el 1 Sale corriendo Tal Es bastante bueno Para echar para atrás Evidentemente Si quiere pelear a saco No es lo mismo, ¿no? Porque le partimos la cabeza Ahora mismo Pero Molestar Molesta un huevo Vamos a por el Polinomicon Para quitarnos de en medio Ya el El Fenix Quiero quitármelo encima De hecho Si hace un back malo Me haré el Fire Porque soy un Jibo Y pego una burrada Y en minuto 13 El Fire este Yo creo que me lo one shoteo Soy level 19 Con Polinomicon Con un Jibo O sea ¿Qué dices? ¿Otro mago? Pues quizá no Pero un Jibo, tío Que spamea skills Como loco De hecho voy a ir directo A ver qué hace A ver cuánto le meto a esto Una puta burrada Kill para nosotros Muy fría además Es que tengo el Polinomicon Ahora Y mi daño se ha disparado Mi daño se ha disparado Porque le he pegado Varios básicos con el Poli Y es que se ha notado muchísimo O sea se ha notado muchísimo Gente Vosotros lo habéis notado Yo lo he notado Él lo ha notado ¿Y qué más? La verdad Él lo ha notado ¿Y qué más? Ahora podemos combinar Creo yo El Polinomicon Con cada uno ¿No? O sea Uno Polinomicon Y con el cooldown Otro uno Polinomicon Siempre ¿O qué? A ver qué locura eso Lo que hace esta mierda Ah que se han muerto Los bichos Con los pinchos Joder Mírate ese boost Es que el boost del Poli Es muy bestia Oh no le he llegado Qué lástima No le he llegado Por poquito Mira cómo le he dejado El titán ya Se acabó Se acabó la partida El titán está demasiado Loco He tirado la ola Y como entra Y le he dado al titán Pues ya está Hasta luego Y ya veis lo que pega Sukuyomi también No pega poco Evidentemente no es un Jibo Y Jibo es Jibo Pero vamos Que Sukuyomi pega fuerte La verdad Como pique es una puta bestia también Sin embargo Bueno El Jibo hay que banearlo O sea Es un hecho O sea Jibo no puede estar open En ninguna partida Porque es Pues yo que sé El Más OP probablemente de aquí Yo que sé Junto a Freya Probablemente Pero incluso Posiblemente mejor que Freya Porque le puedes Meter no cap Y muy buenos combos Aunque Freya Evidentemente si te engancha Mal te mata Porque mata a cualquiera Pero Jibo es que Pega una burrada Pega una burrada Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y no me lo hagas sin más Master Duel Dario Hasta luego